Muy buenas a todos, que la paz del Señor y el amor de María Santísima esté con cada uno de ustedes en este glorioso día que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado. Querido amigo, querido hermano, joven, hoy vamos a reflexionar la palabra del día que la encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo del 13 al 22, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay de ustedes, escriba y fariseos hipócritas, porque ni entran al reino de los cielos ni dejan entrar a nadie. Hay de ustedes, escriba y fariseos hipócritas, que por un lado hacen oraciones larguísimas en las calles, y por el otro les roban las casas a las viudas hipócritas. Hay de ustedes, hipócritas, porque recorren el mundo en busca de conversos, y una vez que los encuentran, los hacen dos veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Guías ciegos, hay de ustedes, porque dicen que no importa que se jure en vano por el templo de Dios, pero si alguien jura en vano por el oro del templo, lo condenan. Ciegos insensatos, ¿qué es el más importante? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Y dicen que se puede jurar en vano por el altar, pero si se jura en vano por lo que está en el altar, lo condenan ciegos. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda que se pone sobre el altar o el altar que santifica la ofrenda? El que jura por el altar está jurando también por lo que está sobre él, y el que jura por el templo está jurando por el templo y por Dios que habita en él. Y cuando se jura por el cielo, se está jurando por el trono de Dios y por Dios mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que a través de este santo evangelio muchos pecados sean perdonados. Amén. Querido amigo, querido hermano, joven, hoy la palabra de Dios está fuerte. Está bien fuerte para aquellos que la queramos entender. Hoy Jesús le está hablando bien fuerte a los escribas y a los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran personas públicas que se encargaban a instruir a los demás a través de la escritura, porque eran personas instruidas, conocedores de la palabra de Dios. Esos eran los escribas eran instructores públicos y los fariseos ya sabemos que eran los maestros de la ley, también conocedores de la sagrada palabra de Dios. Pero, pero volvemos a lo mismo, ellos no la vivían. Ellos no vivían la palabra de Dios. Por eso Cristo Jesús les hablaba fuerte, les daba sus cachetadas, les daba revés y derecho. ¿Por qué? Porque no vivía la palabra de acuerdo como Dios quería. Ellos la vivían y la seguían, no de la manera que Dios les agradaba, sino que la manera de acuerdo a ellos. Y eso es lo que pasa hoy en día. Hoy en día, querido amigo, querido hermano, cada quien cree que está en la razón de compartir la palabra como Él quiere, y no es así. La palabra de Dios tiene que, los tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo, para que la palabra vaya de acuerdo como Dios quiere, no como yo quiera. Por eso Jesús fue duro con los escribas, fue duro con los fariseos. Y le dice, hay de ustedes, escriba y fariseos hipócritas, porque ni entran al reino de los cielos, ni dejan entrar a nadie. Hoy en día, querido amigo, querido hermano, pasa esto. No hay necesidad de ser escriba o de ser fariseo. Hoy en día, vemos muchos escribas y muchos fariseos, que no queremos ver que otro hermano sobresalga en los grupos. ¿Por qué? Porque ahí estoy, celoso. Ah, no voy a hacer llegar un hermano nuevo al grupo de oración. No, Él apenas llegó y ¿por qué a Él ya lo están poniendo? Miren, Él ya predica, Él ya ora, Él ya anima. Y estamos con aquello, o sea, ni lo hacemos nosotros y no queremos que otro lo haga. Así pasaba con los escribas, con los fariseos. Ellos creían que solo ellos eran los doctores de la ley, que solo ellos creían tener la verdad. Pero no, es así. Por eso Cristo Jesús los cacheteaba y les decía, hipócritas, escribas y fariseos, hipócritas, ustedes ni entran al reino de los cielos, ni dejan entrar a nadie. Hay mucha gente que es tan celosa en la iglesia misma. Hay gente que no puede ver que otro Dios lo está bendiciendo porque ahí estamos con ese celo, con esa envidia y ahí andamos, andamos palabras ya en la lengua para andar viendo como que hablamos del hermano o de la hermana o del joven que Dios está bendiciendo. Escribas, fariseos, hipócritas, les dijo Jesús, ustedes no entran al reino de los cielos y no dejan entrar a nadie porque creen que solo ustedes tienen la verdad. Que por un lado hacen oraciones larguísimas en las calles y por el otro les roban las casas a las viudas, hipócritas. Imagínate, hasta dónde llegaban, conocedores de las escrituras hablaban de Dios, pero se aprovechaban. Dice que se iban a las calles. Hoy en día se ve esto, cuánta gente anda en las calles y no es juzgar y qué bueno que lo hacen, gloria a Dios, pero hay que tener mucho cuidado. Los fariseos y los escribas lo hacían. Hacían grandes oraciones en las calles, pero por el otro les robaban las casas a las viudas. O sea que de qué les servía hablar de Dios, predicar de Dios, anunciar de Dios. Si por el otro lado eran rateros, eran ladrones, les robaban las casas a las viudas y eran maestros de la ley. Imagínate, los fariseos, maestros de la ley, los escribas, instructores públicos, conocedores de las escrituras, que salían a las calles a hacer sus grandes, largas oraciones, pero por el otro les robaban las casas a las pobres viudas. ¿Por qué? Porque no tenían quien las amparara, porque no tenían quien con ellas. Por eso se aprovechaban, porque eran mujeres solas, porque eran pobres viudas, que no tenían quien velara por ellas. Hipócritas, hay de ustedes hipócritas, porque recorren el mundo en busca de conversos y una vez que los encuentran, los hacen dos veces más hijos del infierno que ustedes mismos. ¡Wow! ¡Qué duro está esto! Ellos iban en busca de conversos, de convertir gente y ya cuando la convertían y la tenían con ellos, los hacían peores que ellos, ¿por qué? Por la mala enseñanza y doctrina que ellos le daban. Los hacían hijos del infierno, dice Cristo Jesús, hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque les enseñaban una doctrina falsa como la que ellos enseñaban. ¿Por qué? Porque no les enseñaban la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es el amor. La verdad es Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús dijo, escudriñen la palabra, porque la verdad los hará libres. La palabra de Dios los va a hacer libres cuando nosotros andamos en la luz. ¿Y quién en la luz? Cristo Jesús. Por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que ande conmigo ya no andará en tinieblas. ¡Wow! ¡Qué duro está esta palabra del día de hoy! Mi amigo, mi hermano joven, cuidado con las falsas doctrinas, cuidado con aquellos que en vez de enseñarte a hacer el bien, te enseñan a hacer el mal. Cuidado con aquellos que dicen que son la luz, pero andan en tinieblas, andan en oscuridad, andan haciendo el daño y el mal a los demás. Cuidado con aquellos que en vez de ser luz, son tinieblas y te están guiando por el mal camino. ¡Aleluya! Cristo Jesús hoy les habló fuerte a los fariseos, a los escribas, porque hacían todo lo contrario de lo que Dios quería. ¡Aleluya! ¡Guías ciegos! ¡Ay, de ustedes! Porque dicen que no importa que se jure en vano por el templo, por el templo de Dios, pero si alguien jura en vano por el oro del templo, lo condenan. Ciegos insensatos, ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo? ¿Qué santifica el oro? ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo? ¡El templo, claro! Porque Jesús dijo, mi casa es casa de oración. El templo es casa de Dios, es casa de oración, es casa donde nosotros vamos a reconciliarlos con Dios. Dios es donde nosotros vamos y le pedimos y hablamos con Dios. Sabemos que Dios está en todas partes, sí, pero tiene su templo, tiene su casa donde nosotros vamos a pedirle y a orarle. Por eso Cristo Jesús les dijo, ciegos, guías ciegos, hay de ustedes, porque dicen que no importa que se jure en vano por el templo de Dios, pero si alguien jure en vano por el oro del templo, lo condenan. Ciegos insensatos, ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo que santifica el oro? ¡Claro! El templo es más importante porque es la casa de Dios, porque el templo santifica santifica todo lo que hay allí. Por eso es más importante el templo que el oro, que la plata y que todo. Y dicen que se puede jurar en vano por el altar, pero se jure en vano por lo que está sobre el altar, lo condenan. Ciegos, ¿Qué es más importante? La ofrenda que se pone sobre el altar o el altar que santifica la ofrenda. ¿Qué es más importante? La ofrenda o el altar o lo que se pone en el templo, en el altar. ¡Claro! ¿Qué es más importante? El altar. Porque el altar santifica todo lo que hay sobre él. Cuando tú llevas una ofrenda al altar, tú la pones sobre el altar, pero tu ofrenda no es más importante que el altar. Porque el altar santifica la ofrenda. Y ellos condenaban aquellos aquellos que juraban en vano por el por el templo o por el altar. Ellos los condenaban, pero ¿Qué es más importante? El templo. ¿Qué es más importante? El altar. Porque el templo y el altar santifica todo lo que hay sobre ellos. por eso Cristo Jesús les habló fuerte, los cacheteó revés y derecho y hoy en día pasa esto, hoy en día sucede esto y el que jura por el templo está jurando por el templo y por Dios que habita en él y cuando se jura por el cielo se está jurando por el trono de Dios y por Dios mismo. cuando uno jura por el templo por el por el cielo está jurando por todo lo que hay en el cielo y por Dios porque es la casa de Dios y el que jura por el templo está jurando por el templo y por Dios oye bien querido amigo querido hermano esto dice el que jura por el templo está jurando también está jurando por el templo y por Dios que habita en él quien habita en el templo Dios Dios y cuando se jura por el cielo se está jurando por el trono de Dios y por Dios mismo querido amigo querido hermano hoy en día pasa esto hoy en día hay muchos fariseos hay muchos escribas ciegos guiando a otros ciegos ciegos que lo llevan no a la salvación de nuestras almas sino a la condenación de nuestras vidas porque eso tenemos que tener mucho cuidado y hay que pedir el discernimiento al Espíritu Santo querido amigo querido hermano porque muchas de las veces nosotros le damos no le estamos dando el verdadero significado a las escrituras las estamos las estamos haciendo como nosotros queremos y hablamos lo que yo quiera hablar y no es así hoy Jesús cacheteó a los escribas a los fariseos hombres de ley conocedores de las escrituras pero eran ciegos que no guiaban al pueblo por el buen camino como como tenía que ser por eso Cristo Jesús fue duro con ellos y hay mucha gente hoy en día que si tú quieres predicar la palabra de Dios te ponen tantas trabas te ponen tantas cosas para que para que no anuncies la buena nueva el camino que lo lleva la salvación hoy en día te ponen tantas pruebas en la iglesia misma porque 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 ni ellos lo hacen y no quieren que otro lo haga esto pasaba pasaba aquí Jesús les dijo hay de ustedes escriba y fariseos hipócritas porque ni entran al reino de los cielos ni dejan entrar a nadie ellos no se preocupaban por entrar al reino de los cielos y tampoco no dejaban que nadie lo hiciera por eso enseñaban una falsa doctrina por eso eran tan egoístas porque porque ni ellos lo hacían y no dejaban que los demás lo hicieran y hay mucha gente que dice si yo no lo hago tampoco tú lo vas a hacer y se meten eso en la cabeza y si tú me hiciste esto así te va a ir y así andamos hoy en día ¿cómo creen que ese hermano apenas llegó al grupo y miren ya lo quieren poner hasta predicar no hombre yo tengo años aquí a mí nunca me ponen a predicar y a él apenas somos ciegos somos hipócritas somos guías espirituales falsas doctrinas somos que no dejamos guiar a otros no dejamos que otros se levanten en el nombre de Cristo Jesús y anuncien la buena nueva y anuncien el camino que los lleva a la salvación pero haciendo las cosas bien correctas como la Biblia lo enseña como Cristo Jesús lo enseñó lo instruyó pero hoy en día nosotros somos fariseos somos escribas ciegos que no dejamos que otro hable de Dios que no dejamos que otros se levanten en el nombre de Cristo Jesús y le ponemos tantas trabas a aquel que lo quiere hacer ¿por qué? porque somos ciegos somos ciegos creemos que solo nosotros tenemos la verdad y no y aquí no más truenan no más mis chicharrones dice mucha gente están equivocados ciegos levantémoslos en el nombre de Jesús hagamos una sola iglesia una sola fe un solo bautismo un solo cuerpo de Cristo Jesús y andemos proclamando la buena nueva toda la creación porque ese fue el mandato que Cristo Jesús dijo pero no hay que ser ciegos hipócritas que creemos que nosotros tenemos la verdad cuando la verdad es Cristo Jesús él le dijo a los fariseos fue fuerte con los fariseos con los escribas porque eran maestros de la ley porque eran conocedores de las escrituras eran doctores de la ley pero no las vivían pero en ellos no no enseñaban la verdad no enseñaban la doctrina correcta y es tiempo mi amigo mi hermano joven que empecemos a caminar en el amor de Cristo Jesús pero enseñando la verdadera doctrina Cristo Jesús le dijo a los escriba a los fariseos hipócritas porque ni entran al reino de los cielos ni dejan entrar a nadie andan en las calles haciendo sus largas oraciones pero le roban las casas a las viudas a esas pobres mujeres que no tienen quien por ellas hipócritas de que sirve andar hablando de Dios andar en las calles predicando y haciendo grandes oraciones cuando le están robando al prójimo y eso es pecado ante Dios porque Dios mismo Jesús mismo dejó dos mandamientos los más importantes cuando un fariseo le pregunta y le dice que cuál era el mandamiento más importante de la ley y Cristo Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con toda tu alma con toda tu mente con todo tu ser y con todas tus fuerzas y hay otro mandamiento similar a ese amarás al prójimo como ti mismo esos son los dos mandamientos más importantes de los días Cristo Jesús hizo un resumen y dejó esos dos pero sabemos sabemos que tienen muchos más pero estos días son los más importantes los días mandamientos que le dio Moisés que Dios le dio a Moisés en el monte Oredo el monte de Dios así que ya basta de ser fariseos y escribas hipócritas ciegos guías ciegos porque no enseñamos la verdad porque no instruimos al pueblo con la verdad y aquel que quiere anunciar el reino de Dios y quiere entrar al reino de Dios no lo dejamos le ponemos trabas andamos hablando de él incluso a veces hasta inventamos falsos no más por hacer caer al hermano a la hermana o al joven que quiere sobresalir en las cosas de Dios porque Dios los está llenando de su Espíritu Santo y le está derramando sabiduría para que lleve el mensaje de salvación de restauración de liberación a este mundo sediento y necesitado de Cristo Jesús levántate mi amigo mi hermano levantémonos en el nombre de Cristo Jesús amén y yo los dejo con esta humilde reflexión del Santo Evangelio del día de hoy de San Mateo capítulo 23 si gustas ahí en tu casa lo puedes leer medítalo saca tus propias conclusiones está fuerte está duro a mí me está hablando fuerte me está hablando duro y me está diciendo Mario enseña la verdad instruye al pueblo con la verdad no con la falsa doctrina porque hay muchos hipócritas guías ciegos que no entran al reino y no dejan tampoco que los demás entren en él amén así que pasen un hermoso día bendiciones a todos cuídense y no se les olvide hagan el bien y nos miren a quien y quedamos bendecidos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén cuídense y los vemos pronto bye bye